Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Eso! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llega el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Tú y yo con el mañado con la paellera! ¡Tú y yo con el mañado! ¡Con el mañado y con la paellera! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡Nos vean! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces la pérdida. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me va a... Me va a... Me mandó por la noche a viajar a la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta de las paja generales. Algo me va a estar en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no traba de más la cocina. Ya borré sin la cocina. No no cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Ay, ya borro a los dos. Ya está, Jesús. No es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.